Bien amigos de Juvia Acción, como habíamos anunciado, ya tenemos por acá a nuestro invitado de la noche, es el poeta Mateo Morrison Fortunato, tenemos una pequeña reseña de su persona que vamos a leer, el poeta Mateo Morrison Fortunato, nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 14 de abril de 1946. Es un escritor dominicano, abogado, poeta, ensayista y exdirector del suplemento literario. Fue escogido ganador del Premio Nacional de Literatura de República Dominicana en 2010, y bueno, así le damos la bienvenida al poeta Mateo Morrison, con quien vamos a conversar acerca de algunas propuestas que tiene. Con muchísimo gusto. Una iniciativa. Con muchísimo gusto. Estoy a su disposición. Ok, bueno. Realmente, bueno, hay que decir, de nuevo, es un honor tenerlo acá con nosotros, entonces, porque usted es un hombre, bueno, que le da, pues, honor a este país. Bueno, así, de manera de introducción, vamos a hablar sobre una iniciativa que usted tiene hace unos cuantos años, pero que ya en medio de esta pandemia sigue, sigue funcionando, que es, para que hable un poco sobre la Fundación Espacios Culturales, específicamente. Y básicamente, ¿cuáles son los objetivos y las actividades de la Fundación Espacios Culturales? Y también, ¿cuáles son los objetivos y las actividades de la Fundación Espacios Culturales? Trabajadores, trabajadores de la Cultura, de Teatro y de Pintura y de otras áreas, decidimos formar esa institución. Y tuvimos el privilegio de que nuestros primeros asesores fueron el profesor Juan Bosch, Virgilio Díaz Grullón, Janet Miller, Marianne de Tolentino, fueron, entre otros, también Pedro Mir. En fin, comenzamos con lo que llamamos un curso de literatura vivencial, que era tener 20 de nuestros escritores más importantes hablando acerca de su obra. Ese fue el inicio de la Fundación Espacios Culturales. Pero luego comenzamos una colección de libros y publicamos más de 25 libros en su primera etapa. Eran libros sobre literatura, tanto poesía, cuentos, teatro, novelas y ensayos. Pero el primero que publicamos fue una antología que hablaba acerca de Juan Pablo Duarte, poetas que le escribieron a Juan Pablo Duarte. Y comenzamos a distribuir esas ideas y ese libro que lo donábamos a diversos clubes y círculos literarios. Pero un aspecto relevante de nuestro trabajo fue la decisión de formar bibliotecas populares. Tomábamos 50 libros de diversos autores y localizábamos un lugar en unas condiciones de la Fundación Espacios Culturales y la Fundación Espacios Culturales. Pero al mismo tiempo que hacíamos eso, surgió la idea de dar cursos de pintura y cursos de artesanía, pero en este caso dirigido a mujeres solamente y de las comunidades populares. El primero se hizo en Sabana Perdida y después tomamos otras comunidades y otros barrios. La fundación cubría todos los gastos, incluyendo la comida, el certificado y los profesores. ¿Y de dónde sacaba recursos esa fundación? En primer lugar, del esfuerzo de cada uno de nosotros, de la donación de libros de autores como Tony Raful, que daba todos sus libros, como Ángel Hernández, como Federico Jovine, como Víctor Villegas, como Enrique Eusebio, para mencionar algunos, porque teníamos más de 30 autores dominicanos que donaban esos libros, aparte de que donaban eso. Pero llegó un momento que dijimos, bueno, pero si nosotros estamos haciendo una función al país, vamos a pedirle, vamos a legalizarnos totalmente y vamos a pedir un apoyo mínimo del Estado. Y entonces nos constituimos ya como una ONG y recibimos, desde ese momento, en la primera etapa, 10 mil pesos mensuales, que eran 120 mil pesos al año, del Estado como ONG, y que después fue subiendo a 20 mil, y hoy en día recibimos 40 mil, porque se han convencido, se han convencido de que realizamos una labor que amerita más. Por ejemplo, nosotros celebramos la Semana Internacional de la Poesía. Por primera vez hemos traído escritores, han venido incluso de China Popular por primera vez. El año pasado vinieron dos poetas chinos, pero hemos traído poetas de África, hemos traído poetas de Europa, de España, Francia. Esos poetas, esos escritores, duran una semana y dan lectura de poesía en escuelas, en universidades, en centros culturales. Y una vez que nos evaluaron, de la ONG nos dijeron que a nosotros hacíamos tantas cosas que era muy poco lo que recibíamos. Pero no solamente recibíamos de esas instituciones. También hay algunas empresas que contribuyen con nosotros, específicamente el Banco Popular da una asignación dentro de sus proyectos sociales para eso. Pero también Morrison Ingenieros y Quality, que son dos empresas de mis hijos, ¿verdad? Los empresas de mis hijos que también dan un aporte. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, aunque no nos da recursos materiales, pone a disposición primero su prestigio, sus profesores, sus estudiantes, y nos da también el apoyo con transporte para los invitados nacionales e internacionales. Pero eso no se queda ahí, no es que trabajamos en la capital, trabajamos en varias regiones del país. Y apoyamos Feria del Libro en San Pedro, en San Cristóbal, en Neiva, para mencionar algunos de los sitios. En Sosúa, el Congreso de Literatura de Sosúa. Apoyamos el Festival de Poesía de la Montaña. No quiero que algunos de los que no escuchan se sientan mal, porque no podemos decirlo todo porque van a... Decirlo todo, claro está. Solamente estamos poniendo algunos ejemplos. Una pregunta, sí, en medio de todo eso que usted me acaba de introducir, ¿qué va a pasar precisamente este año con ese festival? Porque ahora, en medio de la pandemia, ¿ustedes han pensado tener alguna estrategia para que ese festival se ve este año? El comité del festival, que está formado por los destacados escritores, José Mármol, Plinio Chaín, Basilio Belial, José Enrique del Monte, Joji Herrén, escritoras Soledad Álvarez, Ángel Hernández, Denise... Un mes y algo, un mes y medio, por esta misma vía. Y nos reunimos los nueve y tomamos la decisión de que la Semana de la Poesía va este año. Naturalmente tenemos que adecuarnos a las condiciones actuales y va a ser más por las redes sociales, más que presencial. Siempre era presencial, recibíamos a los poetas en el aeropuerto, lo despedíamos, lo llevábamos a las diversas provincias, lo llevábamos a diversos lugares, leían poesía simultáneamente en diez y quince escuelas y colegios. Ahora vamos a tener lo que hacer utilizando las nuevas vías que nos obliga la pandemia, como esta que estamos utilizando nosotros. Y ahora vamos a hacer del diecinueve al veinticinco. Va la Semana Internacional de la Poesía de octubre. ¿Por qué se hace en octubre? Porque abarca el veintiuno de octubre, que es el Día Nacional del Poeta. Es el Día Nacional de la Poesía, porque ese fue el día que nació Salomé Ureña de Enríquez. Y nosotros todos los años comenzamos ahí. Y terminamos abarcando también el mes aniversario de la UAS. Como la UAS fue fundada el veintiocho de octubre de mil quinientos treinta y ocho, nosotros entonces, como parte de esa tradición, todos los años, la UAS también es parte de nuestro. Por eso siempre en octubre. Pero cuando decimos una semana, le queremos decir que antes de comenzar, hay actividades preinaurales. Por ejemplo, en la segunda semana de septiembre del mes que viene, se ponen en circulación dos libros editados en España. Uno que es un libro acerca de un gran poeta nuestro, un poco olvidado, pero que hicimos un libro de él que se llama Juan Sánchez Lamouf como poeta de la negritud. Y ahora, eso que está en realidad en la actualidad, el tema del racismo, la discriminación y las luchas por la igualdad en todos los sentidos. Ese libro de Juan Sánchez Lamouf que pondremos en circulación va a ser de mucha importancia. Se editó en España por la editora Amargor y estará en el país. Pero lo vamos a poner en circulación en el café literario, que es un proyecto sumamente importante que dirige Verónica Ascensión. Y que ahí vamos a poner ese libro en circulación, pero también vamos a poner otro libro en circulación. Y es que nosotros todos los años, los poetas internacionales y los poetas nacionales que participan, hacemos una antología, hacemos una antología que incluye esos poemas y se va a poner en circulación esa antología con poetas de China, de España, de Perú, de Chile, de Haití, de República Dominicana, de Cuba y de otros países. O sea, como ustedes ven... ¿Qué apoyo reciben del Ministerio de Cultura y si reciben algún tipo de apoyo para los materiales didácticos de la Editora Nacional? En honor a la verdad que tenemos que decir, tenemos cuatro años que no recibimos ningún apoyo del Ministerio de Cultura. Incluso el año pasado ni siquiera lo pedimos. Yo espero que las nuevas condiciones que pueden presentarse permitan que la Semana de la Poesía pueda tener una interacción y pueda tener un apoyo del Ministerio de Cultura. Pero hace cuatro años que no lo recibimos. Tenemos que reconocer que anteriormente habíamos hecho alguna interacción y habíamos tenido participación, pero hace cuatro años que no lo hacemos con apoyo de alguna institución, alguna de las cuales mencioné, con el esfuerzo de nosotros, pero no hemos tenido el apoyo del Ministerio en los últimos cuatro años. Esperamos que eso cambie, porque así podemos hacer muchas más cosas y ojalá podamos tener una interacción con las nuevas autoridades del Ministerio que iniciarán el 16 de agosto, que puedan ser más fructíferas y de mayor que la que hemos tenido hasta ahora. Lo cual no quiere decir que otras instituciones que son del Estado, no el Ministerio, pero que apoyan la cultura, sí nos han apoyado. Y en eso tenemos que mencionar, por ejemplo, el Centro Cultural Banreserva, que nos ha dado el espacio para que participemos. Tenemos que mencionar a IDAC, Instituto de Educación Civil, que nos da algún apoyo también con los pasajes. Tenemos que mencionar a Imposdón, que da un apoyo, por lo menos un agasajo, a los invitados internacionales al más alto nivel. Y puede que se me quede. También hemos recibido el apoyo no material, ni un centavo, pero sí del Ministerio de Educación que nos ha abierto sus aulas y la Dirección de Cultura nos ha estado apoyando por varios años para que podamos llevar a los poetas a la escuela. Nos reciben muy bien y es una forma también de apoyo. Se nos quedan otras instituciones porque la Semana de la Poesía... Y muchos temas, tenemos que hablar todavía mucho, maestro. ¿Cómo escogen los poetas nacionales? ¿Cómo? ¿Cómo escogen los poetas nacionales que participan en la... Ah, no. Los poetas nacionales es una buenísima pregunta. Nosotros tenemos que ser lo más amplio posible. Y los poetas nacionales, en sentido general, participan. Lo hacemos en forma rotativa. Porque este es un país de muchos poetas y muchos poetas nacionales. Y entonces sí, cada año hacemos una selección rotativa. Y los que no leen, por lo menos nos apoyan asistiendo a los actos o dando una conferencia. Pero evidentemente que somos tantos que todos los años no pueden participar todos los poetas en todas las lecturas. Pero sí, podemos decir que tenemos un sólido apoyo de los poetas nacionales. Ahí nosotros hemos hecho antología, por ejemplo, hace... La antología de los poetas nacionales de la... Sexta Semana Internacional fue un tomo grandísimo de los nacionales. Y otro de los internacionales. Entonces, de ahí en adelante lo hemos juntado, tanto los nacionales como los internacionales. Pero sí, esa es una buena pregunta, porque siempre la selección es difícil. Y es verdad que a veces se nos quejan algunos, ¿verdad? Se nos quejan algunos y entonces tratamos de resolverlo el año próximo. Porque quisiéramos que todos leyeran, pero hay que ser una selección. Y hay que tomar... Y una cosa que hemos hecho este año, se ha insistido mucho, sobre todo una de nuestras... De nuestra parte del equipo, que es de las más jóvenes, de mi español, que insiste que tenemos que poder más jóvenes a leer. Y eso lo estamos haciendo. Sí, es muy bueno. Porque a veces solamente se piensa en los poetas consagrados, ¿verdad? Pero tenemos que pensar también en las... Y darle el mayor... Claro, el relevo. El relevo, el relevo. Este programa le va a dar seguimiento a eso. Maestro, Pablo. Queremos que este programa sea parte de la Semana de la Poesía. Y nosotros le vamos a dar algunas exclusivas con poetas internacionales. Maestro, ¿cuál es su valoración, por último? ¿Cuál es su valoración sobre la actividad del sector cultura en República Dominicana? ¿Qué tanto ha progresado o hay falta de inversión en ese sector? Mire, yo di una conferencia sobre ese tema, hace alrededor de un mes y medio, y que se la puedo hacer llegar por la vía de Rafaelina y por la vía que ustedes consideran se la podemos hacer llegar. Porque es un tema amplio. Yo no puedo pisar y decir líneas generales. Yo puedo hablar de las luces y de la sombra, porque hay luces y hay sombra. En cuanto a la política cultural, yo creo que hay cosas que tenemos que mejorar. Yo pienso que tenemos que descentralizar más la acción cultural, que se concentra mucho en la capital y en algunos centros urbanos. Entonces, la ley, en ese sentido, nos dice la ley de cultura, la 4100, de la descentralización. Y en los últimos años ha estado descuidado el trabajo, sobre todo en las provincias y en las diversas comunidades. Nosotros planteamos la necesidad de acuerdos entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Deportes. Pero con cada uno de los ayuntamientos, con cada uno de los centros de edificios, con cada uno de los clubes culturales y populares. O sea, donde se sienta la acción cultural, que es un derecho. Desde el 1910 en la Constitución tenemos por primera vez un artículo que dice que defiende los derechos culturales. No es que el Estado no tenga que ser un regalo, no es que el Estado no está siendo muy bueno, se invierte en la cultura. No, es que es un mandato constitucional. Y una responsabilidad. Que tenemos nosotros. A la democracia cultural y a la democratización de la cultura. Es un derecho. Esos recursos son pagados por los impuestos que nosotros damos al Estado. Cada vez que compramos algo. Entonces esos recursos no pueden ser centralizados en un pequeño grupo o en una comunidad. Sino que tienen que sentirse esa acción cultural en todo el país. Y en los dominicanos que viven en el exterior. Una cosa, otra que no quiero que se me queden. Tengo dos preguntas que no quiero que se me queden. Es que me gustaría que me hablara un poco sobre el taller de literatura creativa que recientemente pasó y que se formaron unos 60 docentes. Cuéntanos un poquito así rápidamente que todavía tenemos que comportar. Es una de las experiencias más ricas que hemos tenido por lo siguiente. Nosotros ya desde hace años fundamos el taller literario César Vallejo. Y ese taller literario fue un grupo de jóvenes que se reunía los sábados para estudiantes de la UAS. Pero ya no con la idea simplemente académica. Sino para hacerse escritores. Para leer y para escribir. Y entonces nosotros le propusimos al INAFOCAN, Instituto de Formación, cuando vimos todas las quejas que hay sobre cómo no iba en lectura, en escritura, en los estándares internacionales. Elaboramos una propuesta y le planteamos que íbamos a hacer un curso de escritura, de literatura creativa. Y en seis semanas nosotros, con un equipo de facilitadores y de expertos, ponemos a los profesores, que la mayor parte son mujeres, que han participado en nuestros cursos. A veces hay 50 mujeres y 10 hombres, que son maestros de educación de español, de ciencias sociales, de educación artística. Entonces nosotros trabajamos con ellos para incentivar la escritura y la... Que no lo pongan en práctica con los estudiantes. Claro. Hemos tenido experiencias riquísimas. Tenemos materiales ahí de un gran valor que han salido de ahí. Yo tengo poeta, la antología de poeta del César Vallejo. Y también tengo el libro de poemas a Duarte, que usted mencionó en el principio. Ay, qué bueno. Que es un trabajo. Pero yo me comprometo, y lo estoy haciendo con ustedes, a darle algunos de los textos de los libros que tenemos la biblioteca donado a ustedes al programa. Entonces nos vamos a poner de acuerdo para hacer esa entrega de los libros que hemos hecho, de lo que hemos publicado y que tenemos de la Semana de la Poesía con Poetas Naciones Internacionales. Ese libro ya es de ustedes. Lo van a tener en físico. Y van a tener las otras publicaciones también. Claro, tenemos que hacer eso. El programa para hablar de la poesía del maestro. Y la mía también, comenzando por ahí. Claro. Bueno, mira, tenemos, por ejemplo, que usted me hable un poquitico así, rápidamente. Estoy ahí solicitando unos minutitos más en la emisora. ¿De qué es el haiku o poesía japonesa que usted ha trabajado, que usted está publicando unos artículos de eso? Háblame un poquito rápidamente de eso, maestro. Sucede, el haiku es una forma de escribir que tuvo su oriente en el oriente, particularmente en Japón. Se trata de 17 versos, 17 líneas. En esas 17 líneas, tenemos que expresar una idea fundamental y decir todo lo que tenemos que decir. Comenzó siendo una propuesta que tenía su expresión en la naturaleza. Pero ya el haiku salió de Japón y ya se ha hecho universal y se utiliza mucho. En el triunfo que hubo del verso libre, todo el mundo escribe a verso libre, sin métrica y sin rima. Sin embargo, el haiku como expresión poética ha venido a tomar mucha fuerza. Nosotros valoramos todas las formas literarias. Así como valoramos la décima, valoramos el soneto y valoramos el haiku y otras formas literarias. Pero también valoramos el verso libre, que es un verso que no se sujeta a cantidad de métricos, a cantidad de rimas. Y ya recordaremos siempre al gran poeta Domingo Moreno Jiménez, fundador del postumismo, que decía, quiero escribir un verso sin métrica y sin rima, sin nada de lo que pide a gritos la retórica. Entonces, valoramos el haiku, valoramos el soneto, valoramos la décima y todas las formas métricas. Pero tenemos que reconocer que en los últimos tiempos la mayor forma de escritura es el llamado verso libre, donde no hay métrica y rima y donde la fuerza de la poesía está en el interior, sobre las palabras, en cómo combinar esas palabras y hacer... Precisamente, tuve el privilegio de que me llamaran de la Organización de Estado Iberoamericano para pedirme que uno de mis poemas fuera escogido y fue seleccionado Poema del Dolor No Merecido para que fuera el centro de una campaña nacional y luego iberoamericana con ese poema. Y yo también... La campaña de leer nos conecta en casa. En casa, ese. Ustedes conocen, o han tenido la oportunidad de escucharlo. Sí. Han tenido la oportunidad de escuchar el poema porque se lo vamos a hacer llegar. Pero se lo voy a decir ahora. Poema del dolor no merecido. No al silencio, no a lo triste, no a la angustia. Sí a la gigante canción de la esperanza que entonamos, aunque la muerte nos persiga. Sí a los encendidos faroles que llevamos como lámpara en el pecho. Sí a nuestros amores, aunque no sepamos dónde recostaremos nuestros sueños. No temas, donde uno de nosotros muera tragándose hasta el polvo, se levantará una órbita de luz que otros tomarán para aclarar el camino. Por tanto, no a tu llanto, sí a tu risa, no congojas, sí a tus ojos de paloma, contentivos de dicha. ¡Guau! ¡Dios mío! Este poema ha comenzado la Organización del Estado Iberoamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Lo ha puesto como punto, y lo han entonces recitado miles de estudiantes, profesores, poetas de diversos países. Y ahora ha comenzado, se comenzó a traducir al, ya está en portugués, ya está en italiano, ya lo están traduciendo en italiano. Lo van también a poner en japonés. Entonces yo tengo el compromiso, y Bileisi y Rafelina tienen el compromiso de hacerles llegar esas versiones de ese poema. Creo que hasta en Israel, la gente como usted. Ya son las 8 y 5, me va a matar Mili, y el próximo programa, pero una así rápidamente. Rafa, ¿tienen una pregunta? Sí, poeta, en los 90 había muchos círculos de estudio y muchos talleres literarios. Bueno, ustedes como fundación están patrocinando en las provincias, en los pueblos, algún tipo de círculo de estudio o talleres literarios. Así es, nosotros damos apoyo a partir de solicitud y a los talleres literarios. Desde el 1979, que se fundó el taller literario César Vallejo, que nosotros tuvimos el honor de fundarlo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se han multiplicado los talleres y círculos literarios, hay muchos en el país, y eso es muy bueno. Yo soy miembro del Ciela, de ASO. Ay, pero qué bueno, qué bueno. Ay, que sea un poeta, que sea un poeta. Es una persona de poetas. Con Virgilio López. Virgilio López Azuán, gran amigo, querido, y excelente escritor, sí, claro. Entonces nosotros tuvimos en la Festival de la Montaña, con el taller literario Ángel Hernández, que ya existe, y también tuvimos con el taller literario Roberto Marcañé Abreu. Y cada vez que hay un grupo que nos pide algún apoyo, alguno de nosotros va del equipo y le da ese apoyo. O sea, esa es nuestra misión, eso nos hace felices. Nosotros lo que aburamos es que las nuevas autoridades de cultura centren su apoyo a este tipo de fundación como la que usted dirige, o como la que usted forma parte, y que puedan hacer llegar la cultura, no solamente al casco urbano, sino a todos los rincones del país. Ese es el objetivo, y además eso lo dice la ley, es un derecho. No tenemos más de lo que vivimos en la capital que lo que viven en Miches, o lo que viven en Siung, la democratización de la cultura, o lo que viven en Miches, o lo que viven en Elia Piña, o lo que viven en Susana, no. Es el mismo derecho. Imagínese si le negamos el derecho que tiene un joven de cualquier parte a que sea orientado, y de ahí pueda salir un gran escritor, y muchos escritores. O sea, ese es un deber, no solamente en el ámbito literario, también en la música, en el teatro, y en la danza, en todas las manifestaciones, tenemos que trabajar. No estamos diciendo que no se ha hecho, lo que estamos diciendo es que hay que hacerlo más y mejor. Exacto, exactamente. Y ya finalmente, porque hay una cosa que hay que hablar de sus hijos, que están, como se dice, en la palestra pública, de repente, me gustaría que usted me hable un poquito de qué opinión que le merece, sobre todo, de Milton. A Milton lo hemos tenido acá en el programa, lo tuvimos en el programa en vivo, cuando estaba iniciando su proyecto político. Bueno, yo tengo seis hijos. ¿Qué opinión que le merece? Yo tengo seis hijos. Nelson, Josa, Milton, Franklin, Berioska y Samantha. Pero como me preguntaste por Milton. Sí, porque esos son los más pocos, ¿no? Sí, me preguntaste por Milton. Milton es presidente del Partido País Posible. Ha logrado en muy poco tiempo un reconocimiento y una valoración. Yo respeto mucho ese proyecto que él dirige y que cuenta con mi pleno apoyo, ¿verdad? El pleno apoyo que se puede dar después que uno superó la tercera edad, ¿verdad? Es mejor que sean las nuevas generaciones que puedan tener una participación activa. Milton, además, es escritor de varios libros, ¿verdad? Varios libros importantes. Un libro de él que se llama La ruptura generacional, publicado hace 11 años. Es un libro que hay que volverlo a leer porque las cosas que él dijo ahí se están viendo. Esa ruptura generacional. También he escrito libros de economía, he escrito libros de su profesión del área de electricidad. Y él también cuando estaba en Inglaterra me mandó algunos poemas y no quiere que yo los publique, ¿verdad? Porque él también escribió poemas cuando estaba haciendo su maestría en la Universidad de la Fornidad de la Terra. Me mandó unos poemas y yo siempre le digo, algún día lo vamos a tener que publicar. Me dice, aguántalo ahí. O sea que él es una persona versátil. También. Bueno, realmente nosotros nos hemos dado, tenemos reportado por acá que tenemos, por ejemplo, aparte de todos sus hijos que están viéndole, sus hijos, Jenny, Vileis y Rafelina, que está en sintonía también. También tenemos algunos poetas que lo están viendo internacional. Ah, es una gran poeta. Silvestre Cabrera, Omar, hay un montón de gente viendo esta entrevista. Realmente nosotros estamos muy, nos sentimos muy contentos. Un saludo a cada uno de ellos que han sacado tiempo para este diálogo, para este encuentro con ustedes, que me llena de mucha satisfacción. Y vos, Sánchez Varela está por ahí. Es una excelente poeta de nuestra lengua y una gran amiga. Sí, está llena. Un montón de gente. Todas esas son mis hijas, todas esas son mis hijas espirituales, personas sin las cuales yo no podía haber hecho las cosas en los espacios culturales, porque no soy yo. Yo he estado al frente, pero sin ellos no hubiera hecho nada. Yo tengo, para algunas áreas, puedo tener versatilidad. Pero para otras, si no fuera por ese grupo, era imposible hacerlo, porque es un grupo de excelentes espacios culturales, excelentes trabajadores de la cultura, personas que han sido claves. Ha habido momentos en que yo he tenido un libro y he dicho, no, ese libro ya yo no puedo terminar porque tengo demasiadas cosas. Lo dejo para el año que viene. Y ha salido, por ejemplo, Jenny Acosta y me ha dicho, no, no, no. Mande a comprar una pizza que nos quedamos corridos hasta que eso esté listo. Y cuando digo Jenny, digo todas. Cuando digo Jenny es para mencionar solo un nombre, que es la que ha estado junto con Bexayda y con los demás, con más tiempo conmigo. Siempre presente más. Yo soy el padrino de sus hijos. Imagínense ustedes. Bueno, vamos ya a final. Ya, Pablo. Ahora que viene el final. Sí, porque mire, tenemos 10 minutos, hermano. Vamos a estar en nuestro programa. Gracias. Finalmente, un saludo a María del Carmen Ramírez. También que esté en sintonía. Ay, pero esa es una persona entrañable. Pablo. María del Carmen, desde el principio. Cuando yo comencé, ya estaba ahí al lado mío, apoyándome. Estaba jovencita y me pasaba las cosas más. Una persona queridísima. Queridísima. Bueno, gracias al maestro y poeta Mateo Morrison por haber compartido este tiempo y esas informaciones con nosotros. Nos alegramos de que pudiera haberlas compartido con nosotros y nuestro público. Así llegamos al final de nuestro espacio. Será hasta la próxima semana de 7 a 8 de la noche por cabina34radio.com. Desde que Rafelina me habló de esto, yo le dije aprobado. Y me dejé. Ay. Gracias, gracias. Será hasta la próxima semana. Se despide Pablo García, Rafael Santana, yo acá también, Daría Ángel en los controles. Hasta la próxima semana. Y ustedes son un excelente entrevistador. Gracias. Me permitió preguntas esenciales. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y la próxima cuando ustedes la planifiquen. Gracias, gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.